Y para terminar esto del tema Cuba y meterme con los artistas, hay un reportaje que salió en la televisión cubana que dice, que lo vi en las redes, que dice que en Santi Espíritu el café de la cuota no se pudo completar, no se ha podido completar, tú que estás esperando tu paquetico de café con sucedáneo, bueno pues no se ha podido completar la cuota de café en Santi Espíritu, ni en Santi Espíritu ni en ningún lugar, por culpa de quién tú crees, por culpa del embargo, del bloqueo, ellos le llaman, y por culpa de por supuesto trabas en las importaciones, oye trabas en la todo, todo, porque el café en Cuba, acuérdate que es un café que ellos importan, ellos lo traen, ¿verdad? Bueno, tengo un video de hace unos años atrás, donde el responsable del café en Cuba, el tracatán del café de la agricultura, huerebe.com, da igual quien sea, comunista de mierda al fin, habla del potencial que tiene el café cubano, que lo están exportando al mundo entonces, caballero, me están poniendo otra cosa que no es, ponme el reportaje del hombre que habla, es este, es ese el reportaje, ponmelo ahí, por favor, para que usted vea, esto es viejo, esto es de hace unos meses atrás, pero yo quiero que usted vea, unos meses, unos años atrás, pero yo quiero que usted vea cómo ellos hablan del café, ok, mire aquí. Más de una veintena de empresas de café agroforestales, clientes nacionales y extranjeros están presentes en la cita. El primer encuentro de exportación y negocios de café, cacao y coco y productos no tradicionales de la agricultura guantanamera, muestra las experiencias del territorio en el comercio exterior y busca nuevos mercados a los productos locales líderes y otros que persiguen posicionamiento. Que se conozca que somos productores y exportadores de uno de los mejores cafés del mundo, de cacao, de coco y de otros productos en desarrollo como la cúlcuma, el jingible, el aloe vera y con este encuentro vamos a lograr intercambiar con compañías nacionales radicadas en el mariel y tenemos la presencia de la primera compañía extranjera, uno de nuestros clientes de la Federación de Rusia. Aún en el difícil contexto se concertan tras las rondas de negocios más de 2.000 toneladas de café para la exportación, así como 700 de cacao. Para ahí, hace tres días de este evento, para la exportación, toneladas de café, a Santi Espíritu no, porque el café que viene de afuera, el bloqueo, lo tiene bloqueado y la gente de Santi Espíritu no puede tomar café. ¿Tú viste? ¿Tú viste qué lindo? Pero es que además hay más, hay un grupo de cubanos en Canadá que vieron que estaban vendiendo café cubita en las tiendas y se personaron allí y le dijeron a la gente de la tienda que ese café era robado al pueblo cubano, que ese café lo exportan y lo producen con la esclavitud de un pueblo entero y que ese café y la gente de la tienda. La gente, hay un video caballero, búsquenlo por favor. La gente de la tienda respondió asustado primero, porque ante eso, en los países del primer mundo y dijeron que van a analizar, que van a ver la manera de retirar el café, todo por lo que han hecho los cubanos. Por eso yo te digo, hermano mío, por eso yo te digo, no nos podemos cansar. Por el contrario, la dictadura está apostando a reírse de todos nosotros. Nosotros tenemos que apostar el doble a cerrarle la tuerca completamente a la dictadura cubana. Este es el momento de demostrar que nosotros, los cubanos libres, somos más fuerte que la dictadura que nos ha robado un país. Mira aquí, mira lo que te estoy contando. Esto es en Canadá. Mira aquí. ¿Qué? Bueno, december 10. Vamos a ir de la isla. ¿Es un earl, un poco de un poco? Sí. En december 10, vamos a tener una protesta. Ok. Rápido a la izquierda. Ok. Y me estábando. Yo sé que ustedes son solo mensajeros. Nosotros somos cubanos. Su hermano está en la cárcel ahora en Cuba. Ok. Justo por simple, simple, libre. ¿No? ¿No? ¿Estás filmando? Sí, señor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Justo por el único fact that you know that he wanted to say freedom, 12 years in jail. Ok. The reason we wanted to talk to you and we did talk to another manager at the Broadway store is because there is a treaty, international treaty, where, you know, United States have an embargo to Cuba because they know that the money is going, the money that people or, you know, all companies are selling, it's just pretty much supporting the military and not the people of Cuba. This is one of the products that come from Cuba. The point is we love, we love to buy here, we are our clients. So for us, it's respectful. You sell our, some products from our dictatorship Cuba. They have more than 600 Cuban political impressions and don't permit people manifestation. If this is brutal, I was a manager like you in my country. Yeah, you know, in Cuba don't give 100% coffee, it's mixed with rice, mixed with everything. You just say, here in this country, sell this product, it's for our country. Cimex is a, it's, it's military company. Ok. So, it's for us, it's not, I know you, you're not, no, no, no problem, but. I did, I did purchase, yeah. This is a very good idea that you can implement. This is a boycott to all the Cuban products that you can find throughout the world. Boycott. That the Cuban dictatorship cannot sell to the world a single product that says Main Cuba. Because at the end, that money from the sale of that product will not be a benefit for the people. Look at that anti-spiritu. No tienen café por culpa del cruel bloqueo. Y Canadá tiene anaqueles llenos de café cubano. Y están haciendo en este momento, o hace tres días, eventos para promocionar y para venderle al mundo el café de los cubanos. Este es el accionar. Así tenemos que hacerlo. Boycott a todas las tiendas y a todos los productos cubanos y a todas las tiendas que, puedan comercializar, puedan comercializar productos cubanos. La dictadura cubana está apretando. Nosotros vamos a darle tres vueltas más a la rosca. Los que necesitan el dinero son ellos. Los que necesitan a toda costa respirar y vivir en la dictadura. El pueblo sigue con hambre, sigue con miseria y seguirá mientras esté la dictadura en el poder. Para toda esa gente que dice hay que levantar el embargo, la manera de levantar el embargo. Si a ti te parece terrible lo que ocasiona es exigir que salga la dictadura del poder. Saliendo la dictadura del poder, saliendo del poder hegemónico del Partido Comunista, abriendo el juego político, el mercado y Cuba, respetando todos los derechos humanos, el embargo deja de existir automáticamente. Toda esa gente que está enfocando su fuerza en exigir que levanten el embargo para conseguir su objetivo. Señores, ustedes que son tanto de cambiar porque no funciona, porque no funciona, no ha funcionado, porque ese es el discurso de los comunistas, el embargo no ha funcionado. Los comunistas siguen allí. Bueno, tampoco pedir que levanten el embargo ha funcionado en estos 62 años. De nada ha funcionado. Las votaciones mierderas esas que ustedes llevan con todos sus países aliados que chantajean. De nada ha funcionado toda la basura que hablan en el mundo entero. Ustedes quieren que levanten el embargo, entonces exijan junto a nosotros que se vayan. Que se lleven todos los malos, que se vayan, que se vayan. No aguantamos más los palos, que se vayan ya. Porque el pueblo sufre y calla, que se vayan, que se vayan. Que se lleven la metralla, que se vayan ya. Resueven todos los malos.